Ante la compleja situación generada por el asesinato de los nueve soldados en el Catatumbo por parte del ELN, el presidente Gustavo Petro se reunió con delegados encargados de negociar con esa guerrilla, quienes reconocieron que hay una crisis en la mesa de diálogo. David Quintero, ¿qué otras conclusiones salieron de esta reunión y qué dicen los expertos? Alejandra, televidentes, buenas tardes. Pues mire, hay que decir que fue una reunión de casi seis horas en el Palacio de Nariño con el presidente Gustavo Petro y toda la delegación del gobierno nacional que está negociando la paz con la guerrilla del ELN. Varios puntos se tocaron, especialmente lo que pasó esta semana, donde nueve miembros del ejército perdieron la vida. Pero para conocer los detalles de esta reunión, para conocer qué fue lo que se planteó, me encuentro con el senador Iván Cepeda y negociador de paz. Senador, buenas tardes y bienvenido a Noticias Caracol. ¿Cuáles fueron las principales conclusiones de esta reunión con el presidente Gustavo Petro? Bueno, anoche hubo una reunión en la que estuvo el cuerpo de países acompañantes y garantes, la comunidad internacional que acompaña el proceso y con la delegación, el presidente de la República ha dado instrucciones muy claras sobre el futuro del proceso de paz con el ELN. Ha dicho claramente que hay que definir la voluntad de paz del Ejército de Liberación Nacional, que hay que preguntar claramente si se está ante un escenario en el cual el ELN quiere acumular fuerza militar o si está dispuesto realmente en esta oportunidad a resolver el conflicto armado por la vía del diálogo. Y también ha sido muy preciso en que una vez que se haga el tercer ciclo de conversaciones en La Habana, en Cuba, debe haber dos acuerdos, uno en materia de cese al fuego y de hostilidades, es decir, no más ataques contra la población y la infraestructura económica, y también que haya un acuerdo en materia de participación en la construcción de paz. Senador, ayer también incluso el mismo alto comisionado para la paz reconoció que hay una crisis y que claramente el ELN no está demostrando la voluntad de paz. ¿Cuál es la principal solución? Usted habla de que el presidente pide que haya claridad, pero más allá de eso, ¿qué es lo que puede venir para la mesa de negociación? Bueno, el proceso ha avanzado, se han logrado en estos meses nueve acuerdos, entre los cuales está la nueva agenda para la paz, que tiene seis puntos de diálogo, pero estos hechos que ocurren, como el del Catatumbo, le quitan al proceso de paz credibilidad y confianza. Así que requerimos hechos concretos, que el Ejército de Liberación Nacional y el gobierno también está dispuesto a avancen con hechos que muestren que en los territorios se puede dar efectivamente una disminución y también que se acabe la violencia. Y para eso el presidente también ha aceptado una invitación a hablar y a escuchar a las comunidades territoriales, donde se está dando la confrontación más álgida con el ELN. Finalmente, senador, el Frente Occidental en el Chocó manifestó que no cree en el proceso de paz que se está avanzando e incluso sacó hace pocas horas un comunicado en el que dice que mantiene sus operaciones militares. ¿Qué decirle frente a esto? ¿Qué decirle a la delegación con la que se está negociando la paz? Bueno, en la mesa de diálogos, eso también lo señaló el presidente, se debe aclarar si se está negociando con toda la organización, si la dirección del ELN tiene un mando unificado nacionalmente y si estos pronunciamientos son un hecho episodico o si corresponden a la circunstancia de que estamos ante escisiones o divisiones internas en el ELN, lo cual significaría replantear el escenario y el esquema de los diálogos. Por ahora, lo que queremos son respuestas claras y compromisos del ELN. Senador, muchas gracias por estar en Noticias Caracol. Ahí teníamos al negociador de paz, Iván Cepeda, respuestas claras y contundentes de parte del ELN tras estos hechos de violencia que se han generado en las últimas horas y en los últimos días en varias zonas del país.